1, 2, 1, 2, 3, 4 Fijado en tu manera de sofrir Eres algo que me llama la tendencia ¿Cuál será el secreto que me trae? Eres algo de tu manera de bailar Eres algo que te ha asesinado más Eres algo que te siente armado en mi opción Solo quiero más cuando el mundo duerme Solo tú me enciendes, quémame por dentro Muévelo, muévelo, muévelo Quédame hasta el dolor, muévelo Quémame su dolor, muévelo, muévelo Uúú, uú, 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 uú Todos duermen y sigues ahí Uúú, uú, 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 uú Luchabas rock and roll Me acuerdo más de música Me mueves tus impulsos y control Y eso es más tú más tome Cuando el mundo duerme Solo tú me entiendes Quémame por dentro Muévelo, muévelo Llévame hasta el verbo No te puedo perder Quémame sin verbo Muévelo, muévelo Cuando el mundo duerme Solo tú me entiendes Quémame por dentro Muévelo, muévelo Llévame hasta el verbo Que todo fluye Quémame sin verbo Muévelo, muévelo 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 Muévelo, muévelo 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 Ay, está bien claro, ¿eh?